Ella es así Artística, dramática, enigmática Sensible, delicada y romántica Creada a la perfección Ningún detalle le faltó De pila de camina ella es fantástica Rebelde y atrevida, ella es única No tiene comparación Ni atrapó con su mirada hipnótico Yo que siempre fui un poco trágico Pero su belleza para el tránsito Y sé que jamás voy a tenerla Porque ella es una perla Perdera en el fondo del mar Ella es mi platónica, no tiene lógica Es tan hermosa, tan sensual y tan exótica Es incocable, una estrella inalcanzable Y yo sigo esperando con el día en que me hables Ella es mi platónica, no tiene lógica Yo bailo cumbia, ella escucha electrónica Ella es la perfección, yo soy lo opuesto Que ya ni me registre, ya me muero por sus besos Y a vos que te parece Esta zona es tu AX13 AX13, ma Eres mi obsesión en la pista en el show Donde quiera que vayas, pero tú te harás mi amor Y nunca te detengas, te muero por tu flor Si hay que hacerse buena, eso se pone mejor Rompe la pista, atrevida bandida Desde el escenario me vuelvo suicida Me matas en tu movimiento sensual Desafiando la física y la gravedad Rompe la pista, atrevida bandida Desde el escenario me vuelvo suicida Con el fuego que tienes que van a culpar De que alentamiento global Ella es mi platónica, no tiene lógica Es tan hermosa, tan sensual y tan exótica Es incocable, una actriz inalcanzable Y yo sigo esperando con el día en que me hables Ella es mi platónica, no tiene lógica Yo bailo cumbia, ella escucha electrónica Ella es la perfección, yo soy lo opuesto Ella ni me registre, ya me muero por sus besos Ella es mi platónica, no tiene lógica Ella es mi platónica, no tiene lógica Es tan hermosa, tan sensual y tan exótica Es incocable, una actriz inalcanzable Y yo sigo esperando con el día en que me hables Ella es mi platónica, no tiene lógica Yo bailo cumbia, ella escucha electrónica Ella es la perfección, yo soy lo opuesto Ella ni me registre, ya me muero por sus besos Ella es mi platónica Dale vida a producciones Ella es mi platónica ¿Tú qué? Ella es mi platónica